Existen miles de páginas por internet que te dicen cómo ganar dinero fácil. Un dinero extra no le cae mal a nadie, sobre todo cuando se necesita. Pero vamos a ser realistas que la mayoría de los consejos que te dan en estas páginas no son ejecutables. Algunas te dicen que des clases de inglés, que cuides a ancianos o a niños, que des clases de natación o que pintes fachadas de casas, que seas paseador de perros. Vamos, si esa es tu verdadera ocasión, pues hazlo. Pero si lo que realmente quieres es ganar dinero fácil, nosotros te mostraremos cómo. Es muy simple. Lo único que tienes que hacer es pensar en algo que te apasione hacer, algo que te encanta, algo que no te deje dormir por las noches, algo que cuando lo haces, lo disfrutas. Y cuando lo hayas encontrado, conviértelo en tu negocio. Así estarás ganando dinero fácilmente. Si trabajas en algo que te apasiona, es menos probable que fracases. Y si además ganas dinero con eso, ya es un plus. Claro, el camino no es fácil, porque a veces tienes que caminar por senderos oscuros. Pero si eres constante, persistente, y analizas de qué manera puedes de a poco a poco ir expandiéndote, verás cómo al final todo se resuelve fácilmente. La persistencia te hará conseguir el éxito. Si actualmente estás trabajando, pues hazlo en tu tiempo libre, ya que si lo haces con constancia, después podrás ganar no solo un dinero extra, sino que también serás una persona de éxito. Vamos, te invitamos a hacer dinero fácil, haciendo lo que más te encanta hacer. Gracias.